hola y muy buenos días a un nuevo episodio de mis audios para más amor propio y mejor bienestar hoy con un episodio que ya hice otra vez y ya estaba todo listo todo bien editado con música con las imágenes todo todo ya en el internet verdad en spotify youtube apple podcast y así y ya lo boré porque no me gustó la calidad no era muy muy bueno no sé no me gustó entonces pensé que no vamos a hacerlo otra vez y vamos a hacerlo mejor para que se escucha bien y uno tiene ganas de escuchar y no va a pensar ay no eso me duele en mis orejitas mejor paro ya y hoy te tengo unos pensamientos positivos para tu día unos pensamientos saludables que ojalá que te van a llenar llenar tu cuerpo y tu alma con lo que tú quieres verdad con lo que a ti te hace bien lo puedes escuchar conscientemente por ejemplo cuando estás en la cama apenas te despiertas y quieres empezar tu día con unos pensamientos muy saludables pero también lo puedes escuchar cuando por ejemplo te alistas todos los días lo puedes tener como alarma también me puedes escribir cuando quieres tener el archivo el archivo sin mis palabras ahora de hola mis palabras del inicio y del fin solamente el audio así me escribas y yo te lo envío con mucho gusto ok por ahí empezamos yo respiro siento mi cuerpo siento siento la vida yo soy vida siento la energía que llevo en mi dentro en mi cuerpo mi alma mi espíritu siento siento mi lado positivo mi lado lleno de paz de alegría y armonía al mismo tiempo puedo sentir el lado que tal vez no me gusta tanto en cual quiero trabajar quiero trabajar y está bien lo siento lo siento lo acepto lo acepto me quiero me quiero me cuido me cuido voy a seguir lab pero que es lo que me chao las cosas que me hacen bien como la vida voy a ver qué es lo que de verdad necesito y voy a tratar mi mejor de llegar a mi meta de hacer lo verdad lo que me hace bien yo amo mi ser amo mi parte activa y también mi parte vaga amo cuando estoy valiente y también cuando tengo miedo amo cuando quiero algo y amo cuando no quiero algo yo respiro y me jalo armonía interior y cuando exhalo yo suelto a las cosas que no me hacen bien me siento me cuido me amo 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 a la fuerza que tengo amo a mi sangre a la energía de la vida a mi dentro amo cuando logro mis metas y también me amo cuando solamente quiero quedar en la cama no tengo ganas de hacer nada no quiero estar sola sin otras personas sin pensamientos sin palabras yo me acepto yo me acepto acepto el sol y la lluvia yo sé que todo está bien aquí ahora y siempre y yo sé que yo sí puedo con eso te deseo lo mejor para tu día o para tu noche y voy a respirar contigo y mandarte todas mis buenas vibras y un abrazo gigantesco no dudas en escribirme cualquier cosa que quieras escribirme en la info tienes mis datos de contacto siempre estoy súper feliz de leer algo de ustedes siempre cuando tienes un deseo una pregunta una duda y ya estamos juntitos ¿verdad? todos unidos en contacto siempre aunque ya siempre aunque no lo vemos pero lo puedes sentir entonces con este entrenamiento por la mañana te dejo aquí hasta la próxima vez hasta pronto chaito hasta la próxima vez Gracias por ver el video